Amigas, amigos, pues Claudia Zavala, la consejera que preside la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, parece que al final de cuentas sí le ajustaron las tuercas, porque acaban de emitir un comunicado y esa información de última hora, esto salió anoche, se los voy a conocer hoy por la mañana, resulta que emitió, no recomendaciones, emitió medidas cautelares. Las autoridades ordenan bajar la publicidad de Xochitl Galvez, de Santiago Ucril, incluso de Beatriz Paredes, entre otros, Jorge Preciado, creo es otro, y esto no había pasado porque a ellos no se les ha molestado. Desde luego que Xochitl Galvez es la que dice que va a ser. A estas alturas ya saben que ni siquiera está contemplada, esto por los que están aspirando. En el contexto del INE, pues al menos ya se ve más parejo, porque esto no lo había hecho la comisión de quejas y denuncias. Había dejado correr las cosas, había dejado que todo pasara, y bueno, ahora estos personajes fueron requeridos por el Instituto Nacional Electoral con el llamado a que en un plazo de seis horas, es decir, para el día de hoy, ya no debe haber publicidad que fue señalada por esta comisión de quejas, muy a pesar de Claudia Zavala, creo que Guadalupe Tadej finalmente ejerce el liderazgo que le corresponde y le dice, bueno, tú no eres la consejera presidenta, tú presides una comisión, pero no eres la que dice cómo se hacen las cosas en este instituto. A la par de varias cosas que sucedieron en estos días, una de ellas, el abierto reclamo de Claudia Zavala, como si ella fuera la dueña del INE, con Carmen Anistegui, una entrevista donde se va, no solamente sobre el presidente de la República, sobre la Constitución, sobre el Tribunal Electoral, y bueno, luego de la tranza esa que se les detectó en el INE, creo que hay reacciones, y estas son, de alguna manera, favorables para todos. Para porque hay, si bien le piden al presidente que baje una conferencia de prensa, también empezaron las acciones en contra del llamado Frente Amplio contra México. El INE pide bajar publicaciones de Xochitl, Cril y Paredes por fines electorales. Los aspirantes del Frente Amplio tendrán hasta seis horas para retirar sus publicaciones en redes sociales, en donde hacen referencia a la búsqueda de un cargo público, un cargo político. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó el retiro de publicaciones en Internet de Xochitl Galvez, Santiago Cril, Beatriz Paredes y Jorge Luis Preciado, participantes del Frente Amplio por México, por hacer referencia a la búsqueda de la presidencia de la República, lo que puede vulnerar la equidad en la contienda rumbo a la elección 2024. La Comisión advirtió que en estas publicaciones no se habla sobre el proceso del Frente Amplio por México, sino que tienen fines electorales porque menciona la búsqueda de un cargo público. Una vez notificada la medida, los aspirantes tendrán seis horas para el retiro de las publicaciones. La senadora Xochitl Galvez, el diputado Santiago Cril, debe bajar al menos cinco publicaciones de sus redes sociales, Jorge Luis Preciado, doce, y la senadora Beatriz Paredes, una. Los participantes del Frente Amplio por México deberán retirar dichas publicaciones de Facebook, Twitter y TikTok en un plazo no mayor a seis horas. El Partido Verde y Morena denunciaron al PAN PRI-PRD, así como a sus dirigentes y participantes del proceso del Frente, por supuestos actos anticipados de precampaña y campaña y promoción personalizada. La consejera Claudia Zavala detalló que se acumularon 85 quejas relacionadas con el Frente Amplio por México, por lo que se trata de un expediente complejo que debe analizarse considerando su previa validez, así como los lineamientos emitidos por el INE. Señaló que algunas publicaciones evidentemente son de materia electoral, en las que se hace la afirmación de un cargo de elección popular, que quiere ser presidente o presidenta. Mencionó que la publicación de la senadora Beatriz Paredes, en la que expresó, desde esta trinchera expreso con humildad y con decisión que aspira a ser candidata a presidencia de la República, sin embargo, la consejera subrayó que este proceso no debe tener ese fin. La consejera Rita B. López recordó que los lineamientos del INE no autorizan actos anticipados de precampaña, sino que buscan regular los procesos internos de los partidos. Rita B. y Jorge Montaño, ambos integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, habrían metido toda la presión para que se estableciera un orden de prioridad, y sobre todo una equidad en cuanto a las decisiones que toman como integrantes de esta Comisión de Quejas y Denuncias, que fue la que generó estos lineamientos y ya los puso en marcha apenas hoy, a pesar de que han pasado ya dos días de la última sesión. A través de la Comisión de Quejas y Denuncias se llevó a cabo esta acción. Ahora bien, el INE también tomó la determinación de pedirle al Presidente de la República borrar mañanera por mostrar encuestas. Ahora bien, en ese contexto, pues el Presidente puede borrar la parte donde se muestra la encuesta, esa que ve usted en pantalla. Les molestó mucho hasta los del INE, no sé, pues sí tienen sus preferidos, ¿eh? El sesgo político, afortunadamente, Rita Bell, la consejera, y el otro consejero, Jorge Montaño, pues ya actúan de manera imparcial. Igual, así debe ser. Bueno, si al Presidente le piden que baje una parte o este sector de la mañanera, pues igual esto es lo que debe ser en democracia, una acción por igual. Y yo creo que el Presidente no tendrá ningún problema en bajarla. El órgano electoral impuso nuevas medidas cautelares contra el Presidente, ordenó eliminar de todas las plataformas oficiales la conferencia matutina, ¡Ah, es toda! Del 26 de julio. No dejan de estar en contra de la mañanera. Porque favorecen a Morena durante su conferencia matutina. Por unanimidad, la Comisión ordenó la modificación o eliminación de las conferencias del pasado 26 de agosto, todas las plataformas oficiales. Perfecto. Ahora bien, si eso fue lo que determinaron en contra del Presidente de la República, ¿y cómo le van a hacer con el diputado Santiago Cril Miranda, que tiene entrevistas a Granel en el sitio de la Cámara de Diputados? Esta es la Cámara de Diputados, y aquí se utilizan recursos públicos. Y se está promocionando el propio Santiago Cril. Somos integrantes de un movimiento político que respeta la ley y que respeta las instituciones. ¿Ayuda de alguna forma o siguen quedando en desventaja ustedes con respecto al proceso que está realizando Morena? Mira, la desventaja es la intervención del Presidente permanentemente desde su púlpito mañanero. Bueno, eso desbalancea, sin lugar a dudas, la contienda. También la contienda está desbalanceada ya, porque hace más de un año, algunos de los aspirantes de Morena, que no me gusta llamarles corcholatas, porque son cosas, es denigrar su condición humana, empezaron, tapizaron el país con espectaculares, con cartelones, con cientos millones de pesos, con pintas de barda, con utilería electoral. Yo he estado recorriendo todo el país, prácticamente ya lo llevo completo. No es la primera vez que lo hago, es por enésima vez. Pero sí he visto en todos los estados, en todas las carreteras, estatales, federales, pequeñas ciudades, grandes ciudades, espectaculares, inclusive en los aeropuertos, pantallas de LED, que valen 90 mil pesos mensuales, o los espectaculares, que valen en promedio 30 mil pesos mensuales. Entonces yo le pido a las personas que cada vez que vean un espectacular, vean 30 mil pesos. ¿Y cuánto tenemos que ver de este personaje? ¿Se imagina lo que se gasta? ¿Se imagina el gasto? Este hombre es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, tiene a todo el equipo de prensa, le corresponde a él dar órdenes, el gasto que tiene programado, de hecho hay una denuncia ante la Fiscalía, una denuncia ante la Fiscalía General de la República sobre Santiago Cril Miranda, porque el ejercicio del gasto en la Cámara de Diputados ronda los 20 millones de pesos diarios. Y bueno, tiene el aparato de prensa de la Cámara de Diputados, por eso pregunto, ¿y esto cuánto costaría en términos monetarios? Porque esa es campaña, campaña ha recorrido todo el país prácticamente, y eso no debió salir tampoco gratis, gratuito no fue, es decir, a donde vaya le cuesta, cada recorrido cuesta, y eso también lo tendrá que tomar en cuenta el INE, porque tiene que haber un principio de equidad, es decir, si Santiago Cril, Xochitl Galvez, que también ha recorrido todo el país, han gastado dinero, tendrán que reportar sus gastos. No, posiblemente no tengan espectaculares, pero todos los días tienen información en medios de comunicación, ahí está López Dóriga, ahí está Beteta, ahí está Loretito, ahí está Denis Dreser, ahí está Alasraqui, y así, de manera innumerable puedo señalar las notas que parecen información, pero que es publicidad. Publicidad, publicidad pagada. Y en eso tiene que hacer algo el Instituto Nacional Electoral. ¿O van a hacerse de la vista gorda? Miren, está bien si son eventos internos, si es una elección interna de Morena y del Frente Este del PRIAN, que ellos definen si renuncian o no renuncian. Pero no le parece poco ético que sigan cobrando en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, porque Beatriz Paredes también es senadora de la República, también pertenece al Poder Legislativo, ¿no le parece injusto que estén cobrando y anden en campaña? Pues es el único que se vale, que no hay problema, porque es pre-pre-campaña. ¿Quién lo dijo? A ver, pues nada más para que tener un punto de referencia, ¿no? ¿Quién lo dijo? Esto de la pre-pre-campaña, pues ni más ni menos la que se sentía dueña del INE. Sí, es la consejera Claudia Sabana. Bajo el método que ellos mismos definan, pueden desarrollar procesos partidistas que tengan como objetivo posicionar a las personas que eventualmente serán designadas como aspirantes a un cargo de elección popular. A ese espacio temporal de actuación política se le denomina periodo de pre-campaña. Es importante destacar que fue precisamente la Reforma de 2007 la que reguló, entre varias otras cosas, la competencia interna de los partidos para definir sus respectivas candidaturas en un momento previo a las campañas. Ni la Constitución, ni las leyes electorales prevén un periodo de algo así como pre-pre-campañas. Lo que el Tribunal Electoral nos ha ordenado en su reciente sentencia es, cito, emitir lineamientos que eviten que los actos que se realicen como parte del proceso político para definir a quienes podrían ostentar una pre-candidatura o candidatura vulneren la equidad de la contienda, así como que garanticen la debida fiscalización de los recursos destinados para tal efecto. Dicho de otro modo, lo que el Tribunal le ha pedido a esta autoridad es normar una serie de actividades proselitistas en un periodo que simple y sencillamente no está contemplado ni en la Constitución, ni en la ley electoral. Bueno, ahí tiene usted a... estaba sangrando, bueno, pues ella sabe, ella, la consejera Claudia Zavala, no solo hizo esto, también se fue a quejar con Aristegui, a pesar de las posturas, ¿no?, de todos los consejeros, no han de estar muy contentos con esto, y creo que sí, sí entró en acción la consejera presidenta, que es mesurada, sí, pero que tampoco se deja apantallar por estos personajes. La consejera presidenta del INE, pues hace bien en no dejarse apantallar por personajes que, la verdad, pues no están a la altura, porque tendría que ser considerado, en lo que hace Claudia Zavala, un desacato a la autoridad que tiene Guadalupe Tadeizavala. ¿Qué es lo que a ella le corresponde a Guadalupe Tadeizavala? Pues cuidar que no brinquen las trancas, y luego se dio a conocer la transita esa de las computadoras, creo que dos mil millones de pesos. ¿Estaría involucrado Lorenzo Córdoba? Habrá que preguntar en el órgano interno de control que pertenece a la Cámara de Diputados por lo pronto, pues ya le también les jalaron las orejas a los prianistas que andaban muy sueltos, y vale la pena mencionar todo lo que ha hecho Santiago Krill desde la Cámara de Diputados. Él no es solamente un diputado más, es el presidente de la mesa directiva. Y como no ha reunido las firmas para poder ser aspirante a la presidencia de la República, dice que quizás unos 15 días más para entonces prácticamente habrían terminado estos procesos de pre-campañas, o de campañas internas de los partidos. La interpretación es lo de menos. Al menos parece que Tadeizzi sometió a Claudia Zavala, le dice, bueno, pues también al prian hay que aplicarle, y los consejeros que están ahí, Rita Bell y Jorge Montaño, la tenían que poner en su lugar. Y sí, si al presidente le ordenan bajar una publicación, pues no pasa nada, pero que sea parejo, y todavía se me hace sesgado hacia el prian. Todavía habrá que revisar con lupa todo este alineamiento, porque contiene prohibiciones para todos, y para todas. Amigas, amigos, yo regreso con más, más información.